¡Hola amigos! Bienvenidos a Vlogmas día 21. El día de hoy vamos a hacer un jueguillo. Traigo mi pijama del Grinch porque, contexto, a mí no me gustaba la Navidad hasta que empecé a hacer Vlogmas. Es decir, apenas me empecé a gustar en el 2020. Eso quiere decir que tengo cero conocimiento de Navidad y odio las películas de Navidad. Y nunca las he visto. El punto es que les pedí que me pusieran castigos y los que llevan mucho tiempo aquí saben que odio ver las películas y los que llevan aún más tiempo saben que si hay algo peor que me puedes hacer es pedirme que vea una película de Navidad. Entonces lo que vamos a hacer es que si yo gano este reto, porque no hay premio, bueno pues gané y yo. Pero si pierdo, no, o por cada pregunta, ¿cómo era? Es que por cada pregunta, ¿qué tal que te equivocas mucho y tienes que ver? Pero si yo pierdo, voy a tener que ver la película de Navidad que ustedes más voten. O sea, comenten películas de Navidad y después si ya la ven ahí, no la comenten. O sea, denle like al comentario de la película que les guste. Y yo voy a loguear cómo fui obligada a ver una película de Navidad. Sinceramente espero ganar porque no me gusta sentarme a ver películas. Ustedes saben que soy muy hiperactiva, entonces no me gusta sentarme a ver películas. Mucho menos se me atoja ver una película de Navidad. Entonces espero no perder, pero sinceramente no tengo tantas esperanzas. Pero bueno, antes de comenzar con el reto, con el juego. ¿Qué es? Qué feliz soy, nunca había tocado algo así. Y esto, esto es la verdad, no me gusta. ¿No? No. Debí de haberte dicho como no me gustan los bombones y no me gustan las gomitas porque... Pero está aquí. Vamos, vamos, no quiero ver una película de Navidad. Mira, dividí las preguntas. Ajá. Así le puse, pero puede ser como, está como raro. Cultura pop, en cosas como de otros países, nada muy complicado, no creas. Tradiciones. Algunas tienen opción múltiple, otras no. Las que están muy fáciles, no. ¿Ok? La primera parte es lo de cultura pop. En la canción, Twelve Days of Christmas. No, 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 no. ¿Qué regalo se da el día 5? Es el más fácil. No me sé ni el día 1. Pero el día 5 es el más fácil, por eso te puse eso. La única razón por la que sé que existe esa canción es porque tú y Silvia la cantan todo el día, pero... No manches, es que son cosas bien raras que nadie da de Navidad, ¿no? Sí. ¿Un pájaro? Casi todos los días son pájaros, pero no... No manches, no es cierto. ¿Todos los días son pájaros? Casi. No, al final ya son otras cosas. No, pues ya valió. El día 5 es el más fácil. ¿No? ¿Turkey? No. ¿No? No manches, ¿por qué me haces esto? Piensa, 5, 5. No es un pájaro. Ah, o sea, ¿no es un pájaro? El día 5 no, es el más fácil. ¿Pero sí es un tipo de ave? No. Y yo avestruz. Un reno. No, pues ya perdí, ¿no? O sea, ya adiviné 50 veces. 5 golden rings. Es en donde decían 5 golden rings. Ay, no, yo no sabía que decían eso, ni siquiera. No, eso está muy triste. Yo dije, eso sí vas a ver. Oye, ¿no ves mi coca? Ok. ¿No te gustan las películas de Navidad? Pero esta sí la viste. Bueno. ¿El Grinch? ¿La de Jack? Sí. Es que Halloween sí me gusta, entonces como es una mezcla, es que sí me gusta. ¿Cómo se llama el villano? Ajá. ¿Del extraño mundo de Jack? No. Santa Claus. Nada, ¿es cierto? O sea, me parece como un malvavisco. Ay, no, no me hagas esto. No, es que no sé por qué accedí a esto. O sea, sinceramente no sé qué estaba... Lo peor es que acaba de haber un vlog más de alguien mencionar el nombre de esta persona. Y acaba de haber un podcast en el que lo mencionan a esta persona. Pero, o sea, ahorita, ahorita en lo que recogí el cuarto. ¿Y Bull Klaus? No, neta, no sé. Oogie Boogie. Ay, también se pasan. ¿Qué cantante famosa creció en una granja de árboles de Navidad? No es cierto. Opción múltiple. Ah, ok, gracias. ¿Taylor Swift, Katy Perry o Britney Spears? No, es cierto. Es dato conocido. De Britney Spears no sabría, ¿no? Porque me he echado los documentales de su vida. Pero las otras dos no sé nada de ellas. ¿Taylor Swift? Sí. Dije, suena algo que... Como de Taylor Swift. Ay, llevo una. Esa sí te la vas a saber. Dime tres cosas que Mariah Carey no quiere o no necesita en All I Want For Christmas. No quiere mucho. No quiere nieve. Ah, la nieve, Wish For Snow. Me fui al último y no quiere un regalo, ¿no? Porque me dice... Pero ¿cómo empieza la canción, Elena? Ay, es que no... Ay, es que no... Mi cerebro... O sea, esta sí me la sé y mi cerebro se blanqueó. A ver, esperenme. Turun, 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 turun. Mmm, 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 Christmas is just one... Pero ¿por qué me voy al coro? Sí empieza y dice eso, ¿no? Cuando empieza. O sea, no empieza... I don't want to run for Christmas. Empieza, ah, 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 dice algo y luego dice, ¿no? Ay, no. Te lo dijiste Snow y Presents. Nada más uno. No, es que mi cerebro borró la canción. A ver, espérate. No, en esa parte no dice, no cantes esa parte. No es cierto, esta sí me la tengo que saber. Siempre cantas una parte en la que dice... Siempre estás así, por la vida, cantando ese pedazo. Pero es que en esa parte no lo dice, lo de... Es lo único que me acuerdo porque es la que siempre estoy cantando. Sí, pues ya. Y no dice nada. Lo siento. No, espérate, espérate. Es que tiene dos coros y en los dos... Esos de los dos versos dice y es de los que no me acuerdo. No, a ver, ¿qué? ¿Qué valí? Pues Toy. Ah, no. Y siempre estás cantando ese pedacito. Pero, ¿cómo va? I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own more than you could ever know. Make my wish come true. I don't care about the presents underneath. I don't need to hang my stocking. Ah, they're upon the fire, please. Santa Claus will make me happy with a toy on Christmas Day. Ya, o sea, ¿saben qué? Se cancela este video. Ay, sí. ¿Quién compuso la música del ballet navideño El Cascano? Pero eso es una humillación pública. Que no sepa yo esto, es muy grave. Sí. ¿Qué tan viejo es? No, muy viejo. De música no se... Tampoco... Tato... Por la vez no sé de nada. Yo también esa pensé. Sí, la vas a ver. Está facilísima. Por eso ahorita que dijiste que sí me ibas a ver algunas, dije, no tanto. ¿Y no hay opciones? No pienso, no puse. Qué poca, así te pasas. Yo pensé que ahí ibas a poner opciones en todas. No, mames, no fue. Tchaikovsky. Es tan fácil de recordar. ¿Cómo no? Lo peor es que dije, empieza con C, pero mi cerebro decía... No, con T empieza. No, 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 por eso. Pero ves que suena así. Sí. Y mi cerebro dijo, me dijo, Cristian, Carlos, así nosotamos así. ¿Cuántos renos tiene Santa? No es posible. ¿Siete, nueve o diez? ¿Siete? ¿No? ¿Cuántos tiene? Nueve. ¿Para qué tantos? Pero además es hasta en todos los quiz navideños de quien sea, está esa pregunta. Bueno, ahora vamos a otros países, ¿ok? Sí, yo no me sé nada. Pero bueno. ¿Cómo se llama la criatura que castiga a los niños malos en Navidad en Alemania y otros países europeos? Cr-cr-cr-crampus. Sí. ¿Cómo se dice feliz Navidad en alemán? Sch-un... no. Sch-un... Guten... Christmas. No. Eh... ¿Por qué me preguntas esto? ¿Qué ibas a saber? No, manches, ¿por qué iría yo a saber eso? Porque estudias alemán. Sch-un... Sch-un... Empieza con F. ¿F? Feliz Navidad. No, no sé. ¿Cómo se dice? No, espérate, déjalo, pongo con el traductor de Google porque yo no puedo pronunciar eso. ¿Cómo es Weihnachten? ¿Qué? A ver, ensé. ¿Fue Weihnachten? Ajá. ¡Nach! Pero eso es nochebuena, ¿no? Yo puse... Se ve nochebuena. O si es Navidad. ¿Cómo se dice feliz Navidad en alemán? Y eso sale. A ver, esto está más fácil. ¿Cómo se dice villancicos en inglés? Christmas girls. Sí. Es idioma, si lo domino. En Japón hay una tradición... No, pensé que iba a decir cómo se dice en japonés. No. De comer en un lugar de comida rápida en Navidad. No, es cierto. Puede ser McDonald's... Es tu cara. Kentucky. Bueno, KFC. ¿O Burger King? McDonald's. No. ¿Burger King? No. ¿Por? No sé, y se me hace... Es como muy chistoso porque... Ajá, tiene esa tradición. No, pues ya vayan eligiendo qué película voy a ver porque... Ay, no puedo creer qué... Tradiciones. O, bueno, no sé cómo llamarle, pero cosas como... Costumbres. Usos y costumbres, no es cierto. ¿Cuántas velas hay en una corona de Adviento? Hay una corona de Adviento allá abajo. ¿34? ¿Cómo el calendario? No. 12. Hay una corona allá abajo. No tiene velas, pero no. A veces le ponemos velas. ¿4? Sí. ¿Eso cuenta como bueno o malo? No, no sé. Medio punto. Llevas como 3, ¿no? 3 y medio. Esta está regaladísima, Elena. ¿En qué ciudad nació Jesús? Jerusalén. Belén. Sí. Pues yo no soy católica ni cristiana. ¿Cómo voy a saber estas cosas? ¿Qué significa la palabra Navidad? Navidad. Natividad. ¿Qué significa? ¿Qué es el nacimiento de Cristo? Nacimiento. Pero en realidad nació en abril, entonces yo no entiendo nada. ¿Ves? Eso sí lo sé. Datos más importantes. ¿De dónde venían los Reyes Magos? No es el... Oriente, Oriente o de Occidente. Oriente, ¿no? Sí. Yo sé. También de la brújula. Dime 3 ingredientes del ponche navideño que hacemos en México. No es cierto. Ahorita vi que compraron algo. Caña. De azúcar, sí. No, esto no lo sabía hasta que lo vi ahorita. ¿Jamaica? Sí. ¿Nita lleva Jamaica? Sí. Naranja. ¿No? Hay quien le pone... Sí, bueno. Te la doy como... Ok. Está bien, está bien. Podrías haber hecho canela, guayaba. Podrías haber dicho ron. No sé si... ¿Y qué voy a saber? Está bien, está bien. Y esta es la última. Ok. Ya perdiste, entonces que vayan pensando que... ¡Es lo que digo! Estoy completamente humillada con este video. ¿Cuántas posadas hay antes de Navidad? No es cierto. Te voy a decir opciones. ¿Nueve, siete o doce? Pues yo he ido a una. Sí, pero es una diaria. Si te digo de qué día, qué día, ya te dije todo. Pero es una diaria hasta el 24. ¿Doce? No. Iba a decir siete. No me digas que es siete. ¿Tampoco? ¿Pero por qué nueve? Es del dieciséis al veinticuatro. ¿Pero por qué el dieciséis qué tiene de importante? ¿Por qué empieza el dieciséis? Pues son los días que se supone que le estuvieron pidiendo posadas. Sinceramente, yo no sé por qué accedí a jugar ahí. La verdad es que yo tampoco lo hubiera sabido. Porque aparte esto fue su idea, no fue mía. Pero pensé que otras ibas a saber. Por eso cuando me dijiste van a estar muy fácil, yo dije no creo que tanto. Yo pensé que todo iba a ser opción múltiple. ¿Puedes decir cuántas tuviste bien? Pues ya, bueno, ellos ya saben por qué está aquí probablemente un contado. Bueno, nada más, igual bien. Una, dos, cuatro, cinco. ¿Todas esas llevo bien o no todo eso? Llevas bien. Seis. Ah, no estuve tan mal como de dieciséis. Saqué un total de tres punto siete en este examen. Pues sinceramente me siento humillada, me siento atacada. Creo que estaban muy difíciles las mariposas. Pero pues ya qué, ponganme en los comentarios qué estúpida película de Navidad. Ay, es que me dolió re ver la columna de la madre. Ponganme en los comentarios qué estúpida película de Navidad quieren que vea. Porque el Grinch perdió. Así que... ¿Qué les digo? Me siento completamente humillada. Ya me voy. Esto no está bien. Pero bueno, ya saben que si les gustó el video suscríbanse. Si ya están suscritos, muchas, muchas gracias. Y pues nos vemos mañana. Porque es vlog más. Y hay videos todos los días. Pero ya casi se les acaba el chistecito, ¿eh? Porque yo ya estoy bien cansada. Bye. Bye. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas.